El Instituto de Artes Estudios Nacionales El Instituto de Artes Estudios Nacionales Sin embargo, hubo atentados también en la provincia de Santo Domingo, Los Sáchilas Y se esperan atentados en otras provincias Realmente la situación de terror que vive el Ecuador Ha sido considerada como una declaración de guerra por parte del gobierno Hacia quienes infunden con estos actos de violencia Con estos actos execraves el terror en nuestra ciudadanía Desde el Instituto de Artes Estudios Nacionales Haremos este análisis con la doctora Carla Álvarez Ella es docente de la Escuela de Seguridad de Benza Y experta por lo tanto en temas de seguridad Con ella analizaremos en este conversatorio Las diferentes propuestas y diferentes consecuencias De lo que está sucediendo Y también nos acompaña Diego Martínez Doctor, profesor de la Escuela de Prospectiva Sobre el tema que nosotros vamos a analizar Su servidor, Patricio Arroyel, rector de esta universidad La Universidad de Postgrado del Estado Les da la más cordial bienvenida a analizar este tema El tema está planteado Tenemos miedo, tenemos terror ¿Qué podemos decir al respecto? Carla, por favor Bueno, un saludo a toda la audiencia en primer lugar Quiero felicitar este espacio En realidad creería que es importante decir Que los acontecimientos nos han llevado a estar en una suerte de conteo de muertes Todos estamos hablando de cuántos muertos, cuántos civiles, cuántos policías Cuántos ataques, cuántos coches bombas Pero es necesario que tengamos un momento de reflexión y de distancia Con la violencia y con la espectacularidad del momento que vivimos Que si bien es inédito y nos tiene en shock También es necesario que lo tratemos a profundidad Y con una perspectiva y con lecturas críticas Más allá de la coyuntura En este sentido creería que es importante decir Que la violencia no se gesta de un momento a otro No hay una explosión de violencia Sino que se viene acumulando Que es necesario que se analice Pues cuáles son las causas que generan la violencia Que no solo son consecuencias inmediatas Sino que además tienen unos impactos de largo plazo No solo perdemos vidas Que es importante, es lamentable Vidas de gente civil, de la policía también De los funcionarios del orden Pero también perdemos confianza Contemos el tejido social Perdemos en nuestra economía Perdemos en el turismo La violencia solo genera pérdidas y pérdidas y pérdidas En este sentido Es importante que veamos Cómo vamos a detener la violencia Como sociedad, como gobierno también Pensando en el largo plazo Pensando en cómo reconstruir el tejido social Pensando en cuáles van a ser las estrategias Que se tienen que tomar Y es necesario que se tomen decisiones contundentes Que esta es una cosa que no se ha visto todavía El terror, la generación del terror Es precisamente el efecto que provoca O que quiere provocar El crimen internacional organizado Rompiendo el tejido social Rompiendo la confianza Rompiendo la economía Afectando la economía nacional Hoy estamos a puertas de un feriado Y difícilmente Los ecuatorianos vamos a ir a disfrutar De ese feriado en las playas de Esmeraldas Por ejemplo ¿Por qué la violencia está ahí? Diego, por favor Sí, evidentemente Yo creo que no estamos tratando de pensar A este tema de la violencia Como un problema Un fenómeno social Es decir, que tiene distintas aristas El tema de la seguridad Seguramente tenemos que también abarcarlo Y abordarlo de manera intersectorial Preguntarnos Como decía Carla también ¿Cómo se está pensando Esta acumulación de la violencia? ¿Cómo se está pensando Posiblemente la estructuración De redes muy bien organizadas En términos de capital social Que dan como origen Estos brotes de violencia En los territorios? Seguramente aquí hay un agotamiento Hay un agotamiento del Estado centralista Para pensar las estrategias de combate Hacia esta violencia Estas estrategias de combate Ya no están teniendo el efecto deseado Ya no están teniendo esas soluciones deseadas Entonces aquí nos está haciendo falta Posiblemente como lo recalco Y lo recalcado en distintos ámbitos Pensar en el clave de territorios Pensar en el clave de territorios Posiblemente por ahí pueden estar las respuestas Después podemos seguir ampliando Diego Martínez, profesor de la Escuela de Prospectiva Considera que la respuesta Podría estar en clave de territorio ¿Cómo explicar Que la respuesta podría estar en clave de territorio? Evidentemente Yo creo que se ha manejado Y se ha monopolizado posiblemente El discurso de la violencia Y de la seguridad Dejando de lado algunas particularidades locales De las localidades Para combatir Los delitos Para combatir los crímenes Para combatir la delincuencia No es lo mismo Hablar de inseguridad En los territorios andinos Que de inseguridad En la costa En Manaví En Guayas En Esmeraldas O hablar de inseguridad En el austro O en territorios fronterizos Entonces Esas particularidades locales Seguramente se está dejando de lado Cuando tratamos de pensar En que la seguridad Es un problema integral En que tendríamos que hablar de No de seguridad Sino de Seguridades interconectadas Por ejemplo Hay distintos tipos de seguridades De los territorios Estos distintos tipos de seguridades De los territorios Tienen que ser abordados Desde un sistema complejo Que es el territorio Para Por ejemplo Saber Y esa seguridad O inseguridad De acceso a bienes Y servicios Posiblemente está afectando A la seguridad ciudadana Entonces posiblemente Por ahí podemos hacer Un sistema Interconectado De los distintos tipos De seguridades Que están en los territorios Y como estos Están siendo atendidos Por el gobierno central Y por los gobiernos Subnacionales Las particularidades territoriales De las que el profesor Diego Martínez Nos aborda Podrían constituirse En vulnerabilidades Podrían constituirse En fortalezas Para Combatir esta seguridad La doctora Carla Álvarez Profesora de La Escuela de Seguridad Y Defensa Por hoy Creo que Diego Plantea un punto Bien interesante Creo que es importante Que la seguridad Se aborde Desde la mirada local Entendiendo las particularidades Geográficas De cada ciudad De cada territorio Es decir Las amenazas Que sufre el agua agrio No son las amenazas Que sufre el Guayas Porque el agua agrio Tiene un sistema fluvial Que nos permite Muchos contrabandos Mientras que Guayas Tiene un puerto Es el principal puerto Del país Que nos permite Otro tipo de tráficos Y es diferente A lo que ocurre en Quito Y las geografías Es bien importante Considerar el momento De elaborar un plan También es importante Entender las diferencias Poblacionales De edad De género Entonces Ahora mismo Que tenemos un boom De femicidios No podemos pensar Que las estrategias Para reducir el delito común Pueden ser las mismas estrategias Que se utilizan Para reducir el femicidio Es decir Los policías en las calles Nunca van a proteger Más de las mujeres Que están siendo vulneradas Porque no resulta así Entonces Es necesario Tener unas estrategias Que miden las particularidades De la población Y de la geografía Creo que ese es un desafío Bien importante Para el gobierno Creo que Tener una retórica De una política De mano dura Nos hace pasar Por encima De todas estas particularidades Por tanto Es necesario Descender al territorio Ver lo que pasa Ver lo que necesita La gente Entender causas Consecuencias Y acordar A partir de eso Una política Que sea sensata Que respete Las particularidades De los derechos Sin embargo Por las posiciones De los dos profesores El doctor Diego Martínez Profesor de la Escuela de Perspective Y la doctora Carla Álvarez De Seguridad y Defensa Estaríamos nosotros Proyectando Soluciones En el largo plazo Pero hoy Hoy Está el presidente De la república En un puesto de mando En el centro Del área de conflicto ¿Cuáles son Los pasos? ¿Cuáles son las acciones Que podríamos Recomendar Desde la academia Al presidente De la república? Doctor Diego Martínez Profesor de la Escuela de Perspectiva Por favor A ver Yo creo que El corto plazo El mediano Y el largo plazo No tienen que estar Divorciados Ahora mismo Se pueden tomar Decisiones Que sean Proyectables En el mediano Y en el largo plazo En ese sentido Colombia ya lo hizo A finales de los años 90 Colombia hizo Muchos esfuerzos Para generar Esta gestión Pública Territorial De la seguridad Ciudadana Esta gestión Pública Territorial Lo que teje Son sinergias Entre autoridades Nacionales Autoridades Territoriales Autoridades Locales Para entender Cómo están Conectados Interconectados Estos distintos Tipos de seguridad Que nosotros Tenemos Básicamente No estamos Abordando Cuáles son Los otros Tipos de seguridad Que existen En los territorios Y ahí pueden estar Las soluciones Para incidir En planes Regionales De seguridad Yo creo Yo creo que Si es que Esa decisión Es tomada El día De hoy Para empezar A trabajar En conjunto Con las autoridades De un territorio Posiblemente Puedan existir Ya ahora mismo Unos ciertos Cambios Que después Pueden materializarse En la estructuración De planes A largo plazo Regionales De seguridad Evidentemente Haciendo énfasis En lo regional Como decía Carla No podemos Entender El problema De la seguridad Desde Desde equipo Desde los escritorios Ministeriales Tenemos que Articularnos Con esos Otros actores Y ahí viene Lo que decía Marcelo Sillig Un prospectivista Argentino Por ejemplo Sociólogo También Y es que Tenemos territorios Huérfanos De futuro No estamos Entendiendo Las interacciones Los conflictos Entre los actores Y esos conflictos Entre los actores Muchas veces Están dados Porque hay Perpetuaciones De caudillismos Locales En los territorios Que no nos dejan Avanzar Así ese objetivo Común Que es generar Territorios seguros Esa generación De territorios seguros No es simplemente Una Muy buena Proyección Para caer Y asentar En esa construcción De territorios seguros El Estado central ¿Quién Mantiene El monopolio De los estados Desde luego ¿Qué podría ser? ¿Qué debería ser? Doctora Carlos Por favor Yo creo que es Bien claro Entender que La política De seguridad Es una política Como cualquier otra Como la política De salud De educación Cualquier otra Política Por tanto Debe ser Planificada Debe ser Evaluada Debe ser Transparente Y ahora mismo Estamos obtuviendo Un déficit En la relación Eficiencia Transparencia De la política De seguridad Debemos No vemos Unas metas claras No creo que hay Unas metas claras Y creo que Eso ha llevado A que no tengamos Por ejemplo Un gasto adecuado De los recursos Tenemos un déficit De gasto En materia de seguridad Que se refleja En términos de inseguridad En la calle Necesitamos también Motivar Por ejemplo La gestión Desde los gobiernos Locales Para que Hagan una planificación Adecuada De su territorio Para que el espacio Para que La ocupación Del espacio Sea adecuada Ordenada Permita el fortalecimiento Del tejido social Permita Un orden Una convivencia Pacífica Y armónica Necesitamos también Estrategias Desde el Estado Central El mejoramiento De la inteligencia Para detectar La operación De las bandas Criminales Para que no se Confunda El crimen Organizado Con la delincuencia Común Y hayan estrategias Diferenciadas Creo que es necesario Mejorar La compra La adquisición La dotación De tecnología Para la Seguridad En el Estado No es posible Que en el Estado Que en la vida Cotidiana Podamos ver En los bancos Que hay individuos De señal Que no nos podamos Comunicar por celular En un banco Pero en la cárcel No haya este sistema Entonces Necesitamos Fortalecer la tecnología También Esas son claras Muy puntuales De cosas Que se pueden Empezar a hacer Hoy Esas cosas Que se pueden Empezar a hacer Hoy como dice La doctora Carla Álvarez Inciden En la construcción De territorios Seguros Pero el momento En que los territorios Están gobernados Por autoridades Seccionales Que consideran Que la seguridad No es responsabilidad De ellas ¿Qué hacer? Bueno Ahí viene Todo el debate De la desconcentración De la descentralización Que es un debate Que también Está resaltando Nuevamente Ahora Y yo creo Que madurar Ese debate De la descentralización Es decir Llegar a un proceso De descentralización Maduro Ayudaría mucho Para alcanzar Finalmente El desarrollo territorial Que es uno De los objetivos De la seguridad Territorial La seguridad Territorial Es la capacidad De un territorio En garantizar Un estilo De vida Adecuado Y un cuadro De vida Adecuado A sus habitantes Para promover Desde sus capacidades Ese desarrollo Territorial Ahí viene también El tema De inversión social La inversión social Como decía Carla Es generar No solo Seguridad ciudadana La inversión social Es generar Contextos de Seguridad En términos de salud Seguridad Tecnológica Seguridad En términos De acceso Seguridad Habitacional Nosotros Hemos Hemos planteado Un sistema No sé si Lo puedo mostrar A cámara Nosotros hemos Planteado Un sistema Que es el sistema Conplejo De la seguridad Territorial Es como funciona El territorio El territorio Es un sistema Complejo De interacciones Y el punto Evidentemente De conflicto O el punto Del meollo Está entre La seguridad Económica Y social Y la movilidad Humana Aquí es donde Tal vez no se están Gestionando muy bien Las cosas No se están comprendiendo Estas dinámicas De la población Porque esta movilidad Humana Va a requerir La capacidad Territorio En atender La seguridad Habitacional Y la seguridad De acceso Y cuando hay Inseguridad De acceso O inseguridad Habitacional Todo esto Recae en Problemas De seguridad Ciudadana Entonces Esa inversión Social Es la pauta O es la guía Para nosotros Poder Tener O alcanzar Esos territorios Seguros En materia De desarrollo Territorial Esto decanta En que La creación De territorios Seguros Y de la seguridad Del estado Como tal Es una responsabilidad ¿De quién? ¿Solamente una responsabilidad De policía Y fuerzas armadas? No Definitivamente No La responsabilidad Es de Todos y todas Los que formamos Parte del Estado ecuatoriano Pero también Hay diferencias En las responsabilidades Entonces El gobierno central Tiene unas responsabilidades Y los gobiernos Locales Tienen otro tipo De responsabilidades Al respecto Quisiera plantear Dos líneas De discusión La primera es Es importante Entender Que La descentralización Puede llegar A ciertos límites Me parece que Es riesgo Su plantear La descentralización De la policía Nacional Tenemos casos De países Donde vemos Una policía Descentralizada Que no funcione Que es Países que se están Desangrando El caso típico Es México ¿No? Así pueden Descentralizar Otras actividades La inversión social Las acciones De prevención De la violencia Y desde ahí Es importante Entender Es la segunda línea De discusión Que quería plantear Y sosteniendo Lo que dice Diego Pero planteándolo Desde otro punto De vista Es que hay que entender Que la seguridad Está muy relacionada Con la violencia Y las violencias Son de diferentes tipos Nosotros ahora Estamos cosechando La violencia Directa Que son los muertos ¿No? Esta violencia Lo que nos muestra Es que tenemos Un incremento En la tasa De homicidios Por casi mil habitantes Que es abrumador No habíamos tenido Estos niveles Que tenemos ahora Y eso nos convierte Al Ecuador En una tasa De más o menos Con una tasa De más o menos De 20 muertos Por cada 100 mil habitantes Nos convierte En un país Que sin tener Una guerra declarada Vivimos sin paz Es decir Nosotros ahora mismo Este año Tenemos más muertos Que todos los años En guerra que hemos tenido Que son pocas Pero hemos tenido Tres guerras En el Ecuador Por lo menos Desde mediados Del siglo XX Y ahora En la calle Por otros motivos Que no son conflictos Bélicos Tenemos más muertos Esa es la violencia Directa Y esa violencia Es una cosecha De otras violencias Que son las estructurales Y las culturales Cuando tenemos Misoginio En una sociedad Pues tenemos Una violencia De tipo estructural Cuando tenemos Carencia Necesidades básicas Insatisfechas Tenemos violencia Estructural Y todo eso Se refleja En nuestra violencia Directa Es necesario Atacar Todos los tipos De violencia Para poder pacificar La sociedad Y para poder Vivir en paz Las responsabilidades De todas y todos Ha dicho La doctora Carla Álvarez Profesora De la Escuela De Seguridad y Envencia Del Instituto De Artes Estudios Nacionales La Universidad De Postgrado Del Estado Como tal Nuestra Universidad Desde la Academia También hace un aporte Y está haciendo un aporte Hoy estamos Presentando Una maestría En Estudios Estratégicos Y Seguridad Internacional ¿Por qué estudios estratégicos? Porque la violencia Es un área estratégica Que está afectando Seriamente al país ¿Y por qué Seguridad Internacional? Porque la amenaza No está Y no surge Desde el territorio nacional La amenaza Es una amenaza internacional Y nosotros Por estar ubicados En medio De dos países Los países Mayor productores De cocaína Del mundo Realmente Hemos sido afectados Por esa seguridad Y debemos combatirle A través del aporte De la academia Entonces presenta Esta interesante maestría Que invitamos Desde luego A quienes tienen Interés por la seguridad Y por los estudios estratégicos A observarla Y analizarla En nuestras páginas web Y en nuestras redes sociales Quiero agradecer A la doctora Carla Álvarez Por su participación Y quiero agradecer Al doctor Diego Martínez Profesores De la Universidad De Postgrado del Estado El Instituto de Altos Estudios Nacionales Por este análisis Oportuno Y absolutamente profesional Sobre la violencia Y el terror Que hoy mismo Vive nuestra patria Gracias por ver el video